¡Yepa! Bienvenido al canal de Mr. Potrex. Hoy vamos a aprender a cómo modificar el Drop o Loot del mapa. Si no sabes cómo crear un servidor, no dudes en entrar en la lista que he dejado en la descripción. Dicho todo esto, comenzamos. Antes de empezar el vídeo, quiero mandar un saludo a este suscriptor. Gracias por el apoyo de esta serie. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer es ir a la carpeta MP Missions, entramos a la carpeta de nuestro mapa y buscamos cfg economicore. Lo abrimos y vamos a añadir este código. Donde pone nombre, vamos a poner db barra diagonal mods. Esto es para determinar dónde está el archivo types que vamos a crear. En archivotypes.xml, vamos a poner el nombre del mod. Yo he elegido multi-skin m4a4, así que vamos a poner skins m4a4. Este mod no trae la carpeta extras con los types o classname, así que vamos a hacer manual todo. Ahora vamos a ir a la carpeta db y vamos a crear una carpeta que se llamemos. Entramos a la carpeta y creamos un documento de texto y lo llamamos skins m4a4.xml. Entramos en el xml y ponemos esto. Ahora vamos a iniciar el server y vamos a entrar para saber qué classname tiene cada arma. Una vez dentro, vamos a abrir el vpp admin y le damos a la opción ítems spawner. En mi caso sé que son m4a4, así que voy a poner en el buscador m4a4. Le damos a enable preview para ver si son las que he instalado. Como veis, son las skins de m4 del counter. Cada skin tiene un mag y classname diferente. Así que vamos a empezar a copiar en el mismo archivo skins m4a4.xml los nombres. Una vez los tengamos todos, cerramos el juego y servidor y volvemos al archivo xml. Ahora vamos a poner esto, puedes parar el vídeo para copiarlo o irte al jitjab de la descripción. Lo que te voy a explicar ahora es sencillo, pero si tienes alguna duda, en mi discord, en el canal de recursos estará toda la información que necesitas sobre los types, tienes el link en la descripción. Ahora lo primero que vamos a hacer es modificar donde pone classname, esto lo vamos a cambiar por el classname del arma. El nominal es el número de objetos máximo que va a ver en el mapa, le voy a poner 5. El life time es la vida que tiene el objeto en el suelo, va por segundos, así que vamos a dejarle 3 horas. En restock es el tiempo para respawnear un objeto, en caso de que un jugador se lleve el objeto, este tardará 30 minutos para respawnearse. El min es el mínimo de objetos que va a haber para volver a respawnear, en mi caso lo voy a poner en 2. En quant no vamos a tocar nada, ya que son armas. En cost lo vamos a dejar como está. En los flags vamos a poner cointing cargo y map. La categoría la dejamos como está. El use y igual. El value lo vamos a dejar en tier 3 y le vamos a añadir tier 4, 5 y 8. Cada mapa tiene tiers diferentes, para saber qué tiers tiene tu mapa, busca cfglimitsdefinition.xml en la carpeta de tu mapa. Ya tendríamos modificado el type para esa arma, pero tenemos que hacer también las otras. Copiamos todo el código y lo pegamos abajo. Cambiamos el classname y lo hacemos hasta terminar las armas. Ahora vamos a hacer los cargadores. Aquí si vamos a modificar el quantminimax. Estos cargadores tienen una cantidad máxima de 60, así que vamos a poner 55 de máxima y 5 de mínima. Esto lo hacemos con todos los max y ya tendríamos las armas y los cargadores para que puedan spawnear por el mapa. Ahora iniciamos el servidor, entramos y vamos a verificar si lo hemos hecho bien. Una vez entramos al server, vamos a ir al vppadmin y vamos a xml editor, y en el buscador ponemos m4a4. Le damos clic en cualquiera y le damos a get item stats. Se nos abrirá un mapa. Si nos fijamos abajo a la izquierda del mapa, pone total scan objects, pone 0, no os preocupéis, es porque no han aparecido ninguno aún. Como hemos puesto que salgan también en cargos, en esta si sale y es porque se ha generado un elicrash. Voy a ir para enseñarles que funciona todo bien. Si no sabes cómo ir, dale clic donde el círculo verde y te hará TP. Como veis, es una m4a4 con scheme. Hice un wipe del server, esto no lo recomiendo si ya es. Pero ahora se han salido en otras zonas, voy a ir a algunas para que veáis. Como habéis podido ver, un arma y su cargador los he encontrado en distintas zonas. Ya hemos verificado que funciona, así que ya estaría el tutorial terminado. Gracias por ver el vídeo, suscríbete que ya mismo somos 500 potros en el canal y dale like si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.